Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Obliguete a la semana público miércoles 22 de noviembre ya. Bienvenidos a su clínica de emociones, acérchate a Rocío. Ahora viene la pregunta en cuestión. ¿Ustedes creen que los seres humanos son chismosos por naturaleza? En nuestra clínica de emociones. Preocupada por mi hijo, porque hace tres meses por culpa de una mitotera lo metieron a la cárcel. El chavo se acercó y empezó a cachetear a la muchacha. Sí lo cacheteó, pero porque la encontró, consiguirlo. Estoy buscando al padrecito. La tenía bien pescada de las caderas. De la hija de Yolanda. La gente se da cuenta que es gente problemática. Ya me tiene harta, Rocío. Que te estén agrediendo a tus hijos. Yolanda, les cuento, está buscando nuestra ayuda para poner en su lugar a Ana Lili. Dice ella que es una chismosa profesional, que no se tocó el corazón para dañar a su hijo Marco, quien era buscado por agredir a la dueña de una tienda de abarrotes. Fíjense, agredir al grado de que la mandó dos días al hospital y le ocasionó una parálisis facial. Según Yolanda, como Ana Lili era su mejor amiga y su paño de lágrimas, pues se le hizo bien fácil contarle dónde tenía escondido a Marco. Y Ana Lili fue ni tarde ni perezosa y lo denunció. Por eso es que ella dice que por una chismosa mi hijo está en la cárcel, que de hecho este es nuestro tema. Yolanda aseguró al público que Ana Lili también provocó que ella perdiera su trabajo y que su hija Marisol dejara de recibir la pensión alimenticia de sus dos hijos. Es en verdad una historia donde abraza a tres personas, afecta a tres personas, pero algunas cosas tienen alguna razón y algunas otras, como la pensión alimenticia, no. ¿Listos para conocer la historia? Pues comenzamos. Le conté todos mis secretos a una vieja y me traicionó. Me dirán mi dotera y sí lo soy, pero yo hablo de lo que no les conviene. Se decía ser mi amiga y por su culpa metieron a mi hijo a la cárcel. Tiene una familia echada a perder y me echa la culpa a mí, pobrecita. Se metió conmigo y con mi familia, pero le voy a caer el hocico por mi dotera. Bienvenida, Yolanda. ¿Cómo estás? Pues indignada, Rocío. Preocupada por mi hijo, porque hace tres meses por culpa de una mitotera. Lo metieron a la cárcel. Porque supuestamente él cometió un delito. A ver, primero, te presento a Adriana Guerra, nuestra psicóloga, y a Mario Herrera, nuestro abogado. Tú dices o culpas a tu vecina, que es Ana Lilia, de denunciar el paradero de tu hijo. Te pregunto, como madre, siendo imparcial, como debemos ser las mamás, ¿tu hijo cometió un delito, sí o no? Él dice que no. No, no, no. ¿Tú qué sabes? Yo no. Él puede decir lo que sea. Ajá. Que yo sepa no. 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 Agredió a una señora. Ahora, pues, él me contorció que fue a pedir unas cervezas. Fiadas. Fiadas. Y que no se las quisieron fiar. No se las quisieron fiar. Pero que, este, pues, que sí las, o sea, que se contrapuntó con la muchacha. Ajá. Y que ella agarró un cuchillo. Ajá. Y que lo fue, este, lo fue amenazando. Él agarró y le quitó el cuchillo. Ajá. Y ella fue cuando, y sí la aventó, porque tampoco va a dejar que lo pique. No, a ver, la aventó, pero no solamente la aventó y salió corriendo como supongo pudo haber sido. Y él denunciar que lo amenazaron con un arma blanca. Ok. Correcto. Sino que lo que yo sé es que tu hijo le quitó el cuchillo, pero la golpeó al grado de dejarla inconsciente en el piso. Llegó un cliente a la tiendita, la vio inconsciente, llamó a la ambulancia y vio a tu hijo correr. Eso es lo que yo sé. Ahora, también sé que la dueña de esta tiendita no solamente estuvo en el hospital durante dos días, sino que salió con una, con secuelas como una parálisis facial. Entre muchas otras, o sea, golpes que sí pudo denunciar ante las autoridades porque dejaron marcas y que no fue solamente, o sea, un moretoncito, que ya es suficiente. O un aventón o lo que sea, sino fueron patadas. Ok. ¿Lo sabes tú? Pues no. Ok, ya lo sabes ahora. Te pregunto, tú como mujer, independientemente de que seas mamá de él o no, ¿tú crees que ella tuvo razón en haber denunciado ante las autoridades de las agresiones, aunque fuera tu hijo? Pues mira, Rocío, yo pienso que, por ejemplo, si fue así, imagínate el grado de una patada de un hombre. Yo digo que no nada más la hubiera lesionado, la hubiera matado, simplemente porque la partió. Según ella dice que la partió y que la dejó ensangrentada y que la dejó, sí dice mi hijo. Yo la agarré de las manos y la aventé porque ella me quería picar, le quité el cuchillo y sí me salí yo huyendo. O sea que para ti, para ti no fue suficiente que la haya golpeado, sino que tú si lo hubiera matado, entonces dirías, ah, pues sí, que lo encierren. Pues es que es la versión de ella contra el enemigo. No, 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 yo te hice una pregunta. Tú me dijiste, es que, es que no la mató, es que, o sea, entonces se tuvo que haber perdido una vida para que tú consideraras que tu hijo es culpable. Ok, no, Rocío, yo estoy de acuerdo, yo estoy en contra también del maltrato a las mujeres. Hace cualquier persona. Claro, pero también yo soy madre y yo voy a defender a mi hijo. Mira, yo le dije a él, ¿sabes qué? Vete, tenemos una casita en Chimalhuacán, en Obra Negra. Y le dije, vete ahí en lo que vemos y contratamos un abogado para que vea, porque como yo se los dije, yo quiero pruebas. O sea, no nada más está la palabra de la chica. Además de las lesiones, ¿quieres más pruebas? Mira, ella me fue a buscar y yo no le vi ninguna lesión. Yo, como le dije, ¿cuándo fue a buscarte? Hace tres meses. Cuando recién ocurrieron los hechos y tú no le viste lesiones. No. Y entonces, ¿cómo crees que las autoridades sí le vieron lesiones? Y además, sé que tiene actualmente una lesión derivada y es permanente. Bueno, hasta que no vaya al médico y le practiquen este tipo de tratamientos que suelen tener las personas que tienen parálisis facial. Te voy a contar una cosa, Rocío. Me voy a saberlo. Esta vieja chismosa y argüendera. Que era tu amiga. Que era mi amiga, que yo la consideré como mi amiga y me traicionó. Ella misma fue y me contó. Yo a la chica esta, pues la conozco porque tiene una tienda, pero yo voy muy esporádicamente a esa tienda. Yo no la... Estás hablando de Maite. La dueña de la tienda. La dueña de la tienda. Pero esta señora Ana fue y me contaba cosas. Y supuestamente ya de tiempo me contó que la muchacha quedó de parálisis por el papá de su niño porque ella es mamá soltera. Entonces que no venga a poner... ¿Pero qué tiene que ver el papá de su niño con la parálisis ocasionada? Por el problema que tuvo. Yo no sé si la golpeaba, yo no sé. Pero esa parálisis, supuestamente por boca de Ana Lilia, supe que la dejó así el papá de su hijo. Entonces ahora ya vienen a chacarle a mi hijo, que fue por la lección que le ocasionó a Rosy. Mira, yo creo que ese tipo de lesiones son muy fáciles de poder checar dónde se originaron. Muy simple. Si ella tenía esta lesión desde antes de que fuera el enfrentamiento con tu hijo, pues obviamente habrá un registro médico que constate o que conste que pues ella tenía un padecimiento previo. Pero si fueran solamente las lesiones, y cuando digo solamente, no es que esté minimizando la acción ni los golpes, sino son pruebas suficientes, Mario, como para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y por supuesto, buscan al responsable de la persona que dejó inconsciente, o sea, a una mujer, a un hombre, a quien sea, tirado en el piso. O sea, si no es que el vecino le llama a la ambulancia, la mujer se hubiera quedado ahí yo no sé cuánto tiempo más. Prácticamente perdió el sentido. Sí, normalmente este tipo de casos en donde ya los capturan es porque hay una orden de aprehensión previa. Para que siga una orden de aprehensión, quiere decir que ya hubo una investigación y probablemente había cámaras de seguridad, hubo más testigos, en donde hubo hechos violentos, agresiones que resultaron en lesiones hacia otra persona. Ahora, este tipo de delitos ahora son conocidos como feminicidio en tentativa, que son de 40 a 60 años de prisión por lesionar a una mujer. Ahora, si se califican aquellas que dejan lesiones, riesgos de por vida, sube la pena. Entonces, yo no creo que pudiera haber una inocencia si es que ya tenemos una orden de aprehensión y más si hubo testigos y dejó una secuela. Si bien en el pasado pudo haber una parálisis, eso tendría que comprobarse por parte de su abogado. Pero la parálisis es una secuela de las lesiones de las patadas justo. Yo no sé si ustedes, o sea, estoy hablando de Ana Lilia y tú, tienen más broncas, porque no solamente derivó aquí, sino que tú perdiste el empleo. Tu hija, tu hija, que me tiene bastante preocupada esta parte de que le quitaron la pensión alimenticia a sus dos hijos, a raíz de que también Ana Lilia aparentemente comenta algo al ex marido que se encuentra en la calle. O sea, pareciera como si Ana Lilia y tú tuvieran algo personal. Mira, me quedé sin trabajo. Yo trabajaba en la iglesia de secretaria. Lo sé. Por este chisme. Sí, por este chisme fue a contar que yo era la mamá de un delincuente. Y me corren del trabajo. Ay, Dios. Me corren. Era este, pues ahora sí que era el ingreso que entraba a mi casa. Pero ¿fue por eso o por esto otro que dijo también que tu hija, Marisol, se había relacionado con un padre de la iglesia? Pues yo creo ambas cosas, Ocio. Pesaron las dos. Porque primero fue a contar eso y después ya sacó lo de mi hija, lo de Marisol. O sea, yo como le digo, a ti no te importa. O sea, ¿qué es tu coraje? Yo creí en ella porque era mi amiga. Ana Lilia. ¿Pero cuál es su coraje? ¿Te lo dijo? No me lo dijo. A ver, yo se lo voy a preguntar. Adelante con Ana Lilia, por favor, producción. Me dirán mi totera y sí lo soy, pero yo hablo de lo que no les conviene. Yo fui y dije dónde estaba ese delincuente porque merecía ir a la cárcel. Tiene una familia echada a perder y a mí me echa la culpa, pobrecita. ¿Cuándo se le echó a perder la familia a tu amiga, supuesta amiga? Bueno, Rocío, tengo que comentarte. Nosotros platicábamos muchas situaciones. Fuimos amigas. ¿Diez años? Diez años. Vivimos en la misma calle, en la misma cuadra. Te voy a decir una situación que pasó. Hace algunos años yo estaba festejando el cumpleaños de mi hija y llegó el hijo de ella con su novia. Marco. Llegó con su novia del momento. Y de un momento a otro el chavo se acercó y empezó a cachetear a la muchacha. No le dio una ni dos. En tu fiesta. No fue verdad, Rocío. Y la verdad es que ocurrió porque la encontró con su yerno. No, pero bueno. La encontró con su yerno. O sea, no es verdad, dije yo, ay, uf, no la cacheteo. No, sí la cacheteo, pero porque se la encontró. O sea, de cualquier forma no es... O sea, ¿tú estás apoyando la violencia? De hecho, yo le dije a la... No, de hecho, yo le dije a la chica, ¿sabes qué? Retírate, por favor. En lo que yo controlo a mi hijo. Pero después de que se la cacheteó. Es que fue en un momento de que los encontró ellos y él salió y los vio. Pero a ver, es que el papá de tus hijos, ¿era agresivo contigo? ¿Tus hijos vieron agresiones en contra tuya por parte de su papá? Pues mira, sí era agresivo. Por eso, mira, puse un fin. Sí, pero tus hijos crecieron con estos parámetros, con este ejemplo. Pues es muy claro. Claro que sí, ella me platicaba eso. O sea, si tú estás admitiendo que realmente tu hijo reacciona de esta forma tan violenta por situaciones, lo que suceda, digo, si la otra mujer estaba poniéndole el cuerno con alguien, no es correcto. No estoy justificando, pero tampoco es correcto que Marco, tu hijo, haya reaccionado agarrándola a cachetadas. Además, eso se aclaró, Rocío, porque no estaba mi yerno coqueteando con la muchacha. Claro que sí. La muchacha le pidió una bebida y mi yerno se lo dio. Entonces, en el momento en el que se lo dio, el muchacho llegó. ¿Qué es lo que te pasa? La cacheteó. Ay, sí, muy abrazadito. Quisimos intervenir. Quisimos intervenir. No, 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 no le pidió una bebida. No, no es verdad. No es verdad. No es verdad. Y sí, Rocío. Mamá, acuerdo. Yo estoy... Claro. ¿Cómo sabes que estaba abrazadito? ¿Tú los viste? Pues mi hijo me dijo, porque cuando dijeron... Es que tú le expresas a tu hijo todo. Yo le creo a mi hijo, Rocío. ¿Pero estás justificando? No, yo no les creo, no. No, a ver, a mis hijas no. Por Dios. Todas las mamás sabemos lo que parimos y lo que tenemos y lo que educamos y lo que creamos. ¿Correcto? Bueno, entonces, si a mí me vienen con una denuncia semejante, yo sí me siento a hablar con mis hijos. Ah, ok. Ah, ok. Le digo, Rocío. Pero tú estás justificando desde el momento. No, 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 no. Yo le dije en ese momento que le pegó a la chica. Yo salí porque me dijeron a mí que Marco ya se puso agresivo con su novia. ¿Cómo? Salgo y los veo. Y él me dice, mamá, está casi besándose con él. Claro que lo... Y le digo, bueno, le digo a la chica, ¿sabes qué? Retírate, por favor. Yo mientras voy a controlar a mi hijo. Así no fue, Rocío. Y nos fuimos. Así no fue. Nos fuimos, claro que sí. Así no fue. En el momento en el que le sueltan las primeras cachetadas, lo que hizo mi yerno fue hacerla a un lado. En el momento en el que la hace a un lado, el tipo dice que le está abrazando. Nosotros estábamos ahí, Rocío. ¿Qué fue cuando dice que...? Nosotros estábamos ahí y es cuando dice que, entonces, por eso su hijo la golpeó. No es nada más eso, Rocío. El muchacho tiene acusaciones en toda la calle. No. No nada más, no nada más de agresivo. Discúlpame, pero... Entonces, imagínate... Es lo que le llamamos una fichita. Es machista, misógino. O sea, la verdad, ha lastimado no nada más a esa muchacha, a muchas anteriores. Y bueno, a otra más. Hay denuncias. Hay denuncias. Hay denuncias. ¿Cuáles denuncias? Pues entonces está... A ver, si hay denuncias... No, si hay denuncias. Si hay denuncias en contra de Marco, es algo en lo que tomarán en cuenta las autoridades. Nada más. Sí, son antecedentes penales. ¿Pero cuándo más hubo denuncias? No hubo denuncias. ¿Cómo? Son antecedentes penales. Exactamente. Entonces, no solamente se van a basar en lo que hizo en una ocasión, que ya es grave, sino también en lo que hizo anteriormente a esa ocasión. O sea, la violencia de tu hijo está creciendo con el paso del tiempo. Y yo lejos de lamentarme que esté en prisión, yo realmente pondría manos a la obra, Adriana. Y no solamente... Pues no es que vayas a abogar porque se quede ahí, sino más bien, ¿le pondría atención psiquiátrica? Sí, es muy importante reconocer la violencia como es. No se puede justificar porque si la justificamos no hay forma de trabajarlo. Y lo que hay que hacer en estos casos es rehabilitar. Entonces, se necesita hacer un trabajo de fondo en el que sí muchas veces es necesaria la atención psiquiátrica porque ya es un patrón no solo de conducta. Recordemos que la conducta es resultado de todo nuestro sistema. Entonces, es un patrón de pensamiento y cognitivo. Entonces, muchas veces sí se requiere este apoyo psiquiátrico para que la rehabilitación realmente pueda tener un buen final. Claro, porque en un golpe o bien o mal dado, yo no sé si hay golpes mal dados, yo creo que todos los golpes son malos, ¿no? Pero sí puede traer como consecuencia la pérdida de una vida. Sí, estoy de acuerdo. Y tú misma lo dijiste, o sea, ¿cómo es posible que prácticamente minimizando el hecho? Tampoco es que la mató. No, gracias a Dios. Pero de cualquier forma es un delito grave. O sea, tu hijo, de todos modos, pues está esperando recibir una sentencia. Lo que podrías hacer es solicitar que él reciba ayuda psiquiátrica. O sea, se quede o no se quede ahí adentro. Yo no sé qué esperanza tenga de poder salir pronto, cuando menos, Mario. Pero si ya lo pusieron en ese lugar, yo creo que la esperanza no es mucha. Sí, este tipo de delitos se computan así. Sí, llevan una prisión preventiva oficiosa, que es cuando llevan su juicio dentro de prisión, en lo que les dan una sentencia y saber cuántos años van a llevar. Ahora, por este tipo de delitos, no hay lo que ahora llamamos el procedimiento abreviado, que es cuando aceptan la culpa y se les reduce la pena a la mitad. Ahora, como madre, como vecina, como cualquier persona, que oculto a una persona que ha agredido a otra y que obviamente las autoridades lo están buscando, ¿a qué me enfrento? Bueno, ese delito se llama encubrimiento y son ocho años de prisión. Es correcto denunciar, es una buena acción porque justo la gente tiene miedo a denunciar. Y es una acción buena ante la sociedad. Y siempre nosotros estamos promoviendo la denuncia para evitar precisamente lo que dice Ana Lilia. O sea, somos una sociedad, pero también nos debemos de saber comportar. Y los vecinos y los ciudadanos estamos no para agredirnos, sino para protegernos. Y en caso de que alguien corra peligro, si esa persona que fue agredida no se anima por cobardía, por miedo, por lo que sea, a denunciar, pues yo creo que como ciudadanos sí lo debemos hacer. Es nuestro deber. Ahora, ¿qué onda con ustedes dos? Porque ya en ustedes dos pasó de la amistad dulce de comer en el mismo plato el cereal a un odio rotundo. ¿Tú ya también la has agredido? Bueno, una vez. ¿Por? Una vez la agredida. Pues porque ella me tiene harta, Rocio. Por su culpa, dicen, bueno, ok, se fue mi hijo a la cárcel. Ya está en la cárcel, ¿qué más quiere? Ahora, ya dejó a mis nietos sin su sustento que le daban. Bueno, ella no fue. Ella no fue. ¿Es el papá? No, pero permítame. Fue por su boca. Sí. Por su lengua venenosa. Fue y contó también. O sea, ¿a qué le importa total? Si ella ya había hecho, ya me había traicionado, ok, ahí queda, ¿no? Ah, no, pues fue a mi trabajo. Ahora me quedé sin trabajo, Rocio. Mis niños se quedaron, sí, sin su sustento. Manutención, sí, eso sí. Ahora, a ver, Analia, ¿qué onda con eso? ¿Para qué? O sea, ¿cuál es su interés de ella? Porque ahí sí, ok, ¿denunciaste? Correcto. Y esto es tu deber ciudadano. Lo cumpliste. Perfecto. Como dice mismo, o sea, lo está afirmando Yolanda. Ok, hiciste lo correcto. Hasta ahí. Pero, ¿por qué o qué ganaste con encontrarte al, pues todavía marido, porque siguen casados, de Marisol, y decirle, ni sé cómo se puede iniciar una plática, pero decir, ay, hola, ¿cómo estás? Oye, por cierto, ¿ya te enteraste que tu mujer se anda relacionando y encerrando con el padre? Es que hay que aclarar esa situación, Rocío. Yo iba caminando por la calle y el señor se me acercó, fue el esposo de esta muchacha. A mí la verdad me sorprendió mucho, yo iba caminando como si nada y en el momento me dice, quiero que me platique qué fue lo que vio en la iglesia. Y yo me quedé sorprendida. ¿Él te buscó a ti? No, yo iba caminando y el señor me encontró. Por eso, por eso. Pero él te buscó a ti, sí, sí, él me encontró. Exacto. No, no, no. Entonces, en el momento en el que... ¿Y por qué a ti en particular? Yo me saqué de onda, Rocío, entonces cuando yo le digo, ¿por qué me preguntas? Por su lengua, por su lengua venenosa. Bueno, pues porque toda la gente está platicando que usted vio algo en la iglesia. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? La realidad es que sí. Yo no me iba a quedar tan bien con eso, Rocío. Le dije, mira, yo voy a arreglar... Pues sí, porque ella se encargó de contarle a toda la gente. Bueno, yo voy a arreglar a la iglesia una misa que le iba a preparar a un familiar. Estoy buscando al padrecito, lo busco por todos lados, no lo encuentro. Camino hacia la sacristía y lo veo... Oye, ¿pero qué se van? O sea, yo cuando he solicitado algún servicio de la iglesia... No tiene oficina, no voy con el padrecito. Entré directamente a la iglesia. O sea, de hecho, la oficina sabe cuál es la agenda de los sacerdotes, pero no. Y muchas veces ni siquiera te atiende el padre. Es más, ni siquiera sabes qué padre va a ir, a menos que tú solicites uno en particular. Yo ese día entré por la iglesia porque él estaba ahí supuestamente apoyando a una persona que daba pláticas dentro de la iglesia. Entonces, por eso me metí a la iglesia, Rocío. No fui a la oficina. El padre no te da la... El padre no, con él no arreglan lo de la misa. Yo voy a explicar con él. ¿Estamos de acuerdo? En el momento en el que lo empiezo a buscar, bueno, pues total de que está junto a la sacristía. Hay un espacio. Estaba agarrado de las caderas de una chica que se llama Marisol. Estaba que es la hija de ella. Y bueno, de Yolanda. ¿Agarrada de las caderas? De las caderas. La tenía bien pescada de las caderas. Y la mujer, sobándola. Y la mujer aquí abrazada. En el momento en el que me ve la chica, pues ¿qué hace? Se suelta, se sorprende. Sí, yo la verdad estaba muy enojada porque dije, no es justo que nosotros venimos a esta iglesia porque yo quiero un servicio. Porque toda la sociedad que está... Todo le molesta, todo le molesta. Por favor. Todo le molesta. Toda la gente que estamos en esta colonia, bueno, pues por eso vamos a la iglesia, ¿no? La fe y lo que quieras. Le tenemos confianza al padrecito porque supuestamente siguen unos lineamientos. Y llega uno y ve esas cosas. Yo la verdad, te voy a ser sincera, yo sí me enojé y me salí. Me fui directamente a buscar. Yo la verdad después platiqué y le dije al cura. Yo al cura fue con el que hablé y le dije, oiga, ¿sabe qué? Aquí yo vi esta situación. Ay, por en su boca me corrieron. Entonces en el momento que yo le platico al cura me dijo que no me preocupara que no iba a arreglar esas. Pero a ver, ¿a qué cura? ¿Al principal? Al principal, al principal. ¿Al que cachaste? ¿Fue al ayudante? Por eso. Pero ¿y por qué no le dijiste en ese momento los enfrentaste? No me hubiera parado enfrente, ¿no? Claro. Le hubiera dicho, a ver, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? La verdad es que te voy a ser sincera. Tenía tanto coraje que me fui a buscar como al jefe de él. Entonces yo, pero ese coraje prevaleció al momento que te encontraste al esposo de Marisol. Porque yo la verdad es que aunque yo haya visto lo que haya visto, yo hubiera dicho, mira, mejor habla con tu esposa porque yo creo que es con ella quien te tienes que arreglar. Porque además ellos siguen casados y tienen dos hijos. Entonces este hombre, mal hecho, pésimamente mal hecho, lo que hizo fue remeter en contra de los menores. Entonces dijo, le habló a Marisol y le dijo, oye, ¿sabes qué? Olvídate de la manutención, ya no te voy a pasar ni peso porque yo ya me enteré de lo que andas haciendo con el padre. Y que el padre... A ver, hágame favor. Es que ahí hay otra... Que él se pase la manutención para mis hijos. Estuvo de más que tú dieras esta información al esposo de Marisol. Hay una situación, el señor se acercó a mí, hay un antecedente muy grande en esa calle. Igual le podríamos decir, es algo que no me importa lo que estás diciendo. Hay un antecedente muy grande porque ella dice, el chico se acercó diciéndome que ya había mucho antecedente porque la habían acusado, que la engañaba con el de los taxis, con el de los tacos, etc. Cuando se acercó conmigo y me dijo, oye, quiero que me diga si realmente me está engañando con el padre. A ver, un tantito, por favor, que me estoy poniendo muy nerviosa que estén tan juntas. Separémosla, por favor. Digo, si hay bronca y todavía las ponen casi, casi, están así, abrazadas. No, pues no, la verdad, gracias. Ok, perdón, pero ya, o sea, no confío en las reacciones y están así como casi, casi... Pues sí, Rocio, porque imagínate que te estén agrediendo a tus hijos. Digo, bueno, ya, total, Marco ya está, si va a pagar y ya lo tiene, total. Pero mi hija, Marisol, ¿qué tiene la culpa? La sociedad, Rocio. ¿Por qué vino? Estamos evaluando los valores. Ah, ya estoy, 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 ya estoy. A los ciudadanos no les importa. No, 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 sí, nos importa. Bueno, la vida de... Y este foro es para eso, no. Nos toca denunciar ilegalidades, correcto, pero evaluar valores ajenos de otras personas, pues mejor por mi casa empiezo, ¿no? Y mucha razón. Y hago un muy buen trabajo en mi casa porque mis hijos y yo misma y mi gente es la que se va a enfrentar a la sociedad. Bueno, pero es... Pero ¿dónde se ha visto que yo voy a educar a la gente? No existe esta valoración de... los valores no se pueden evaluar por parte ni del gobierno ni de la sociedad. No nos corresponde evaluar nada de lo que tenga que ver con la sociedad. Eso le corresponderá probablemente a un juez de paz. Ellos sí evalúan las conductas entre cada uno de los ciudadanos. Y, por ejemplo, si los psicólogos evalúan, pues, la salud mental. Así es. Esta cuestión del chisme es muy interesante porque si bien es parte natural del ser humano tener curiosidad, querer saber y buscar información, es muy diferente llevar esta bandera de la ética contra justo empezar a esparcir la información cuando sabemos que sí puede causar un daño. Totalmente. Fíjate, 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 lo que acaba de decir Adriana, está por su casa. Estás de acuerdo que si yo llevo a mi nieto a esas pláticas en la iglesia, donde la señorita o señora, mamá de esos dos hijos, la señora, mamá de Marisol, y ella supuestamente está dando pláticas de valores, de situaciones de la iglesia, yo llevo... ¿Qué? O sea, ella... Ella da pláticas a los niños. ¿Es profesional en eso? No, ella está dando ahí pláticas en la iglesia. ¿Como catequista? Como... Es como... Podríamos decir que sí. Habla de valores, habla de todo lo que se maneja en la iglesia. Yo llevo ahí a mi nieto. ¿Qué valores? Entonces, le está sembrando. Mi nieto está ahí, también le está observando todo lo que se maneja. O sea, lo que observa en tu casa... Mira, en mi casa, déjame decirte que yo tengo tres hijas, una muy bien casada, dos profesionales y que viven en Europa. ¿Y eso qué? Ellas han salido muy bien adelante. ¿La que vino con su profesor? Pues mira, estaba... Era adolescente, al final de cuentas. Ay, sí, pero... Es otra cosa porque es tu hija, ¿no? Al final de cuentas, le exigí que saliera adelante. Le sembré valores y le sembré fuerza para que pudiera salir adelante. ¿Anduvo con su profesor cuando era chava? ¿Sabes qué? La empezó a acosar el profesor. Y en el momento en el que la empezó a acosar, su padre y yo nos dimos a la tarea a ir a hablar con ese profesor y ponerle un estate quieto. Claro. Y se llevó a cabo las citas. ¿Cuántos años tenía tu hija? Iba en la preparatoria, tenía como 16, 17 años. Ahí sí, ante las autoridades. Y nos acercamos. Uf, y ahí sí, cuidado. Y se hizo lo que se tenía que hacer. Mira, Rocío, yo pienso que aquí esta situación... Vamos a dejarlo, ok, los valores ajenos, como dice el licenciado, los voy a dejar a un lado. Pero no se vale porque ahí está mi nieto. Mi nieto observa. Pero retiras a tu nieto de ahí. Pues sí. Y eso fue lo que hice. Te digo una cosa, Rocío, lo único que hace... Y te lo digo y te lo vuelvo a repetir y te lo he dicho. Déjale las n... a mi hija y cuídale a las tuyas. ¿Eh? Así de fácil. Mejor vamos a pasar a Marisol. Así de, ¿qué tal? Y yo... ¿Qué tal? Y yo re fácil. A ver, adelante, por favor. Bueno, Marisol es esta señora que tiene dos hijos de 3 y 5 años. Marisol, adelante, por favor. Buenas tardes. Y buenas tardes. Te dejaron sin manutención para tus hijos. Sí, así es. Supuestamente por este chisme que te relacionaste con uno de los padres y quién sabe qué. Así es. Fíjate nada más, qué interesante. Resulta que yo no sé... ¿Qué hace tu esposo? ¿A qué se dedica? Él vende carros. ¿Vende carros? Sí. Y no tiene ni la más remota idea de en el lío que se está metiendo, supongo. No. Él cumplía cabalmente con su manutención. Sí. Hasta hace un mes. Y tienen seis meses separados. Sí. Aún no concretan el divorcio. No. ¿Estaban como dándose un tiempo? Sí, era un tiempo para ver... Yo con él tengo una muy buena relación. Tenía una muy buena relación. Ok. Hasta que por culpa de la señora... Ajá. Se deterioró. Se deterioró. Sí, se metió. Ya estuvo detenida a su relación, ¿eh? No. Ya estaba detenida. ¿Qué te dijo tu esposo cuando decidió arbitrariamente brincarse la ley y te dijo, ya no te voy a dar manutención? ¿Qué te dijo? Fue una llamada por teléfono y me dice, ya no te voy a dar que te dé el padre el de el diezmo que te estás... Y literal te dejó de dar el dinero. Ajá. Él te dijo, ¿quién le informó? Sí. Sí, yo también vi a la señora Ana, que fue y fue la única que me vio. Ese día sí, me dio un abrazo el padre, por lógica. Sus brazos del padre me estaban... ¿Pero te agarró de las caderas? No, jamás. Claro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Él no es nadie como para decidir, ¿verdad? Es como, o sea, me voy a bajar del carro aquí. No. O sea, él no puede suspender una manutención que además, ojo, fue pactada entre ellos dos. Él pasaba cierta cantidad mensual para los dos pequeños. Pero no fue un juez quien lo determinó. Supongo, no lo sé, que esto ocurriría en caso de divorciarse o qué sé yo. Pero el caso es que están todavía casados y los niños siguen teniendo derechos. O sea, que es como si estuvieras ahorrando porque te la debe. Hay muchos supuestos en donde parejas aún estando casados pactan una pensión alimenticia para el supuesto de que lleguen a separarse. Ajá. Esto también es común. Ahora, el hecho de que su expareja tenga una nueva relación únicamente excluye la pensión alimenticia que le pudiera haber dado a ella. Pero la de los dos menores no debe de haber ningún pretexto. De nuevo es el caso en el que ponemos a los dos menores como moneda de cambio en venganza contra la expareja. Así es. Es muy importante que inicie el procedimiento para regularizar la pensión alimenticia y la guardia de custodia para que estos dos menores sean acreedores a su pensión alimenticia. Y en caso de que no quiera hacerlo, pues dar vista al ministerio público para que empiecen a hacer las citaciones y en caso de que se niegue, pues bueno, pise a la prisión. ¿Entendiste? Entonces, primero, si ya decides divorciarte, divórciate. Y una vez que lo hagas, pues tú eres libre de poder andar con quien quieras al igual que él. Ahora, ¿qué hay de cierto? Que antes de todo este rollo con el padre y que si le dijeron a tu marido y que la suspensión de la pensión alimenticia, tú fuiste a buscar a Ana Lilia y te la agarraste a trancasos. No, 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 no. Yo ya había pasado lo de mi hermano. Tenía un día que la agarraban y que la acababan de meter al recusador. Me la encuentro en la tienda y me la pesqué de las greñas porque ella tenía mucho coraje contra ella. ¿Por qué? Porque por lo que hizo contra mi hermano, porque eso es atentar contra mi hermano. Después de que se dice ser amiga de mi mamá, después de 10 años, que iba y iba a la casa y comía con nosotras, Navidad, Año Nuevo, fiestas de cumpleaños estaba ahí, era bien recibida. Ella era la que llevaba la comida y la mamá era la que lo preparaba. Como quiera. Ellos no tenían economía. Disculpame, pero no. Ellos no tenían economía. Yo tenía que darles para, ella para que mantuviera a sus hijos. Por eso nos hicimos amigas. Yo después estuve analizando que después esa amistad era conveniencia. Ajá. Porque sí, al principio ambas conveniencias, ¿no? Porque era amistad. Pero después ya era, oye, es que no tengo para las tortillas. Oye, no tengo para los crejoles. Yo no tengo para la soporta. Oye, Ana Lilia, casualmente se le desaparecía el dinero de su casa. Ay, qué pasa. Ahora estás viendo. Ana Lilia, yo sí sé, o sea, a mí el chisme nunca se me ha dado y la verdad no creo. Pero te pregunto, esta violencia que tú sufriste por manos de Marisol, ¿tú la denunciaste? Estaba hablando con, yo he estado hablando con mi esposo y esa es nuestra finalidad. No, no, no. Denunciarla. En su momento. No, en su momento. ¿La denunciaste? No. ¿Por qué, Rosy? Te voy a decir qué fue lo que ocurrió. En el momento en el que ella me agrede, bueno, no sé si fue gracia de Dios o como le llamemos, llegó una persona y fue la que me levantó y se paró esta persona. Yo, la verdad es que estaba muy asustada, así le grité, por eso toda tu familia, nadie te quiere en la calle, ni a ti ni a tu familia, nadie los quiere. De verdad, Rosy, tú puedes hacer un censo, nadie los quiere en esa calle. Todavía no es la... ¿Qué tal? ¿Por qué? Yo, por qué voy a dar casa por casa. Mi hijo tiene 40 años. Sí. Y ella tiene 33. Ajá. Y jamás habíamos tenido ningún problema. Dice ella que, ay, que tiene denuncias. Si hubiera tenido denuncias antes, lo hubieran agarrado. No estáis de acuerdo. O sea, que lo escondió, estaba abajo de la asfalda. Y ahora ya la han pegado varias veces. Oye, Marisol, pregunta, como mujer, ¿tú estás de acuerdo en que hayan ocultado a tu hermano, o sea, en este caso, tu mamá, que lo haya ocultado para que las autoridades no dieran con él? No, Rosy. ¿No estuviste de acuerdo? No. ¿Y qué le dijiste a tu mamá? No, yo lo estaba platicando con mi mamá cuando en ese momento van y detienen a mi hermano, en que no estaba bien lo que hacían estar respondiendo, que él tenía que pagar por la acción en la que hizo. Sea la acción que haya tenido, durante todo, pues tiene yo que haber dado a la cara. Mi mamá nos ha caído mucho y le ha costado mucho trabajo sacarnos adelante porque ella siempre fue mamá soltera. Desde que yo tenía tres años, yo siempre con mi mamá. Siempre, siempre haciéndole la lucha. Por eso ese ratito lo que hizo el comentario, la señora no va. Claro, pero ahora... Una persona agresiva nunca va a caber en ningún lado y tarde que temprano se va a meter en problemas, ¿correcto? No solamente pueden ser legales, que ya sería lo más grave, como es el caso de tu hermano, sino sociales. O sea, las personas van a empezar a evitarte, ¿no? A no incluirte ni siquiera en una plática. O algunas otras, las que, como decimos, no se saben dejar, pues se pueden, pueden hasta responder la agresión. Yo lo que no me explico es cómo es posible que ustedes reaccionen agresivamente ante lo que sea. O sea, comentarios o chismes. Yo no digo que no pueda dolerles, ni que no puede enojarles, o que deje de importarles. Pero creo que también le damos más motivos a los demás, a la parte agresora, a la parte que realmente nos quiere meter en líos, en responder esas agresiones, ¿o no? Sí. Les estamos dando la razón. Sí, sí, sí. Pero es que también ya es canchado. Yo veo esta situación ya desde hace tres meses y la señora sigue con las intrigas y las intrigas y las intrigas. Yo no tengo nada que darles de comer a mis hijos. Nada de intrigas. La verdad es que estoy muy bonita, pero también indigna. Y estoy muy enojada. Y también es algo desesperante, porque yo jamás había pasado por una situación así. Mi mamá está muy desesperante. Mi mamá está enferma. Mi mamá está enferma. Por eso no ha sido mi decisión como irme a buscar. Está enferma de la presión. Tiene diabetes. ¿Otro coraje más? Tiene que tomar medicamentos. Sí, me pongo insulina. ¿Otro coraje más? ¿De dónde voy a parar esto? No, a ningún lado. Es que, mira, todo esto se pudo haber evitado por muchas maneras y de muchas formas. Si ustedes no hubieran respondido agresivamente y, en cambio, hubieran ido ante las autoridades, pues esa ya es una gran ayuda. Una. Dos. Ocultar a Marcos, pues no fue la mejor opción, porque entonces esto le va a crear, en lugar de menos pena ante las autoridades, ante la ley, pues le acrecenta la pena, porque es como intentó huir. ¿De qué estás huyendo? Como decimos, no, el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿era mejor entregarse y decir, a ver, sucedió esto y punto, se acabó? Y dar su versión, ¿no? Pues sí, pero, o sea, yo vi, yo por mi hijo, ¿no? La desesperación. Pero ve, ahorita, mira, me corrieron, le quitaron a mi hija la medicación, puse un puesto. Ah, pues la señora se encargaba de decirle a toda la gente que no me compré. Mentira. Claro. ¿Por qué? Mentira, ¿no? ¿Y sabes por qué, Rocio? ¿Cómo que no te compré? Ah, que no me compre la gente. Que no compre, lo que no compre. ¿Usted? ¿Pero por qué? Rocio, ¿tú crees que yo voy a decidir sobre la gente? Claro que sí. La gente tiene criterio. No, no, no. La gente se da cuenta que es gente problemática, que le van a robar. Es gente que, lastimosamente, es gente mala en la colonia. Ébel en su boca. Eso ya es muy desesperante, Rocio. Te voy a decir, o sea, tú me preguntaste, ¿tú crees? Y ahí es cuando yo digo, ay, no me anden preguntando, por favor, porque pongo mucha atención. Ok. En lo que dicen. Yo creo, híjole, pues, con los argumentos que estás dando, sí suena a que tú estás influyendo negativamente en los vecinos para que estén en contra de las señoras. Ahora, el grave problema en todo esto es que sí te tengo que compartir que si las señoras quieren también denunciar agresiones en su contra o daño moral porque obviamente están, bueno, en el caso de que no se compruebe absolutamente nada de lo que le están acusando de que si es o no infiel y cosas así, el daño moral y la difamación, pues, sí se pueden denunciar ante las autoridades. No, se quedan sin trabajo, sin medios para subsistir. Estamos hablando de que la señora requiere de ciertos medicamentos para, pues, seguir adelante. Y también Marisol, pues, tiene dos niños pequeños. Tantitito, nada más déjame ir con Mario. Si aquí, en el primer caso que es el, desde un punto de vista laboral, el despido injustificado a causa de un rumor, yo te despedí, efectivamente hay un daño moral por la pérdida del empleo a causa de este tipo de pláticas. Así es como se configura el daño moral y claro que podría denunciarse y tendría que pagar todas las veces que ella perdió dinero por este tipo de rumores. Claro. Ahora, todavía está a tiempo, Yolanda, de denunciar, pues, este despido injustificado. El tiempo que hay para denunciar un despido justificado en la vía privada es de un mes a partir del despido. ¿Cuándo te despidieron? Hace tres meses, Rocío. Uf, ¿y no lo denunciaste? No, porque yo no sabía. Es que... Mira, lo único que yo hice, Rocío, fue enfocarme en mi hijo y ahora en mi hija, en mi nieto. No, pero es que también te tienes que enfocar en ti porque es como la torre, ¿no? Si giras la torre, pues, ahí van todos. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie y además, pues, Rocío, yo también tenía un taller de lectura en la iglesia que estábamos fomentando la lectura y los valores, precisamente. Ah, de eso es lo que estaba hablando Ana Lidia. Con el padrecito. Ajá. Cuando me cachó con el padrecito, estábamos saliendo de la sacristía. Yo me había ido a confesar, no tenía mucho que... Sí, le confesó tanto el padrecito que le salió rojo. No, 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 no. ¿Ves? De su boca, de su boca salen los chismes. Oye, pero ahí estaba mi nieve. Pero ¿por qué contra ella? ¿Por qué contra Marisol? ¿Y por qué además, o sea, voy más allá, contra los niños? O sea, estás afectando cuando, cuando realmente tú quieres dar un golpe. Ahí sí quiero aclarar. Yo creo que sí tienes que tener en cuenta qué tan fuerte lo quieres dar. ¿Cuáles son las consecuencias de ese golpe? ¿Qué quieres dar? Porque al final del día, y si te consideras un buen ser humano, pues, ¿cómo voy a perjudicar a dos pequeños? Ahora, si las cosas fueran ciertas, la señora me las hubiera dicho en mi cara. ¿Quién los perjudicó? No, al contrario, fui a decirle al vecino, a la vecina, al padrecito. O sea, si hubieran sido ciertas las cosas, la señora me hubiera confrontado y me las hubiera dicho a mí. Pero fue a decirle a mi marido, fue a decirle al padre, fue a decirle al vecino, fue a decirle... Casualmente se lo encontró y le preguntó, ay, ¿cómo? ¿Cómo si no teníamos trato? Más que por los niños y lo de la pensión al mes y lo demás. Es que sin pruebas es muy complicado ahora. ¿Quién se lleva con Maite? Es mi conocida. Es la dueña de la tienda de Abarrotes, ¿cierto? La que fue a parar al hospital. Y vas a ver cómo está, Rosia. Pues la voy a ver. Vas a ver cómo está. Espero que esté bien. Digo, menos peor de lo que yo me imagino que me dijeron que está. Vele la cara, Rosio. ¿Cómo estás? Afligida, Rosio, la verdad. Afligida. Oye, esta parálisis que te ocurrió en el rostro es consecuencia de la supuesta golpiza o ya la tenías previa a la golpiza. No, no la tenía. Ya tiene mucho tiempo que yo no veo al papá de mis hijos. Soy madre soltera, por eso puse mi negocio, mi tienda. Sí. Y pues de ahí subsisto. Y su hijo de esta señora fue el que me agredió y me dejó así. ¿Te dejó las secuelas? Me dejó así. ¿Has ido con los médicos? No he ido con los médicos. Bueno, saliendo del hospital ellos fueron los que me dio después. Ya no fui a las terapias, la verdad, por miedo. Pero ella... Mira, tengo... Pues de que me desotó contra las vitrinas y me botaron los vidrios. La parálisis fue la consecuencia de tu marido. Claro que no. Claro. Hay un papel, señora. Por eso yo denuncia a su hijo. Te voy a decir una cosa. Tú fuiste, por favor, fuiste a dar al hospital. Sí. Existe un reporte médico. por eso sí. En el reporte médico que te entregaron de tu ida, o sea, de tu ingreso al hospital, víctima de las lesiones que supuestamente, o que te provocó, no supuestamente, Marco, ¿está anotado esta lesión que tienes actualmente? Entonces, perdón, pero pueden decir lo que sea. A ver, si hay un dictamen médico, Yolanda, que me lo enseñe, Rocío. Yo te voy a decir un tantito, por favor. Permíteme tantito. Tantito, por favor. Yo necesito consultar, Mario, porque yo como afectada, como la parte afectada, yo no estoy obligada a andar notificando y pasando copia del dictamen médico a nadie, excepto a las autoridades a quien le tengo que presentar en caso de que me lo requieran, ¿cierto? Sí, aquí lo único por lo que podría apelar sería una prueba en contrario. Quiere decir que exista pues una precuela de esta lesión. Sin embargo, pues los peritos médicos son especialistas en calificar este tipo de lesiones y si el dictamen indica que esta lesión es consecuencia pues de los golpes, así tendrá que calificarse. Ok, yo estoy de acuerdo en eso, Rocío. Y estaría en graves problemas tu hijo. Yo le pedía Yo estoy en la cárcel, Rocío. Peor, no le han dado sentencia. No le han dado. Por eso es que yo digo peor. Porque están buscando pruebas, Rocío. Yo te voy a decir una cosa. Esa es una prueba muy importante. Te voy a decir una cosa, Rocío. Yo te fui a buscar y tú sabes, yo llegué toda lastimada y me cerraste la puerta en mi cara. No, no te amo por mi hijo. No voy a dejar. Pero temes por tu hijo. ¿Por qué? Porque me llegan a amenazar ellas que quieren que quite la demanda. ¿Cómo la voy a quitar? A ver, por favor, nada más. A ver, por favor, Maite, 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 para que te quede claro y les quede claro a todos. Este tipo de delitos hasta donde yo me quedé se siguen por oficio. Esto quiere decir que aunque vaya a la parte afectada a otorgar el perdón, las autoridades la persiguen de oficio. Es decir, le dicen, gracias por venir, muy buenas tardes, pero ya está en nuestras manos. Son dos etapas. Una es la investigación que efectivamente se sigue por oficio y la otra es otorgar el perdón que imagino que es lo que buscan. Para otorgar el perdón pues hay dos formas, pues es cumplir una pena o bien una forma pecunaria, es decir, que paguen las lesiones que causó de por vida. Este tipo de lesiones sin duda tienen más de millones de pesos, así es que seguramente pasará el resto de sus días en la cárcel. Así es, así que... Yo busco justicia. Si él tiene culpa, Rocío, que pague. Claro. Pero te voy a decir una cosa. Mamá Cuervo. La señora, te digo que fue lo de... Cuervo, ¿cuervo usted? ¿Qué señora? Maite o Ana Lilia. Ana Lilia. Ella fue la que me fue a decir, yo a ella no la conozco, la conozco de vista porque su tienda está un poco retirada, yo casi no iba a su tienda y ella fue la que me fue a contar de la muchacha. Le digo, o sea, mira, mira Rocío, ella iba a muchas cosas. Y la chica se tenía estrés porque tenía un marido muy agresivo. Muy agresivo. Ella me fue a decir. Señoras, tengo que ir a otro consejo, regreso, porque además tengo algo que decir. Es más, que se los diga Maite, porque ¿tú consideras que tenías buena comunicación con tu hijo? Pues sí. ¿Consideras que sí? Considero que sí. Ok. Porque además de ser cliente asiduo de la tienda de Maite, ¿tú qué más sabes de su cercanía con Maite? No, pues porque él iba allá, allá vivían sus amigos y se iba a tomar. ¿Tú hijo tenía pareja? No. Te la presento. Es Maite. Maite, ¿tú tenías una relación con Marco? Sí. ¿Por qué nadie sabía? ¿Era informal? Era informal. Era clandestina. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes juntos? Dos años. Ok. ¿Y nadie sabía? Se están enterando. ¿Tú ya habías sufrido alguna agresión? Sí, me empezaba con los, ahora sí que con los jaloneos, a gritarme que era una perra, que era esto y que era aquello. Yo la verdad, pues empecé a temer y me agarraba en mi tienda y iba por cosas y no me las pagaba. Se llevaba que la cerveza, que la leche, que esto y no se molestaba cada que le decía que yo ya no le quería fiar. Ese día fue lo que pasó, que llegó por un 24 de cervezas y la verdad, pues ya no tengo mucha venta y pues tengo que cuidar mi producto, Rocío. Entonces yo agarré y se lo quise quitar por tejer con él y fue que se me vinieron los golpes. Me empezó a patear, me empezó a insultar, me tiró, me dio muchas patadas. ¿Qué hay de un supuesto cuchillo que tú sacaste? Sí, lo saqué para defenderme. La verdad, sí lo saqué porque yo pensé que no lo iba a contar. Yo pensé que mi hijo iba a quedar pues sin su mamá. Entonces yo saqué el cuchillo de los quesos que cortó los quesos lo saqué para defenderme y él me lo quitó y entonces fue cuando me tiró al piso y me golpeó sin piedad. No le importó. No le importó hasta que llegó un cliente y vio lo que estaba pasando y como yo quedé inconsciente él fue el que mandó la ambulancia por mí. Bueno, ahora tu hijo tiene cinco años. Tiene cinco años y no quiero que pase, que se quede sin su mamá porque pues yo no quiero que él también vea una que sea agresivo, que se vuelva con traumas. Por eso yo fui a buscar a su mamá antes de todo para decir, hablar con él. O sea, antes de denunciar ¿fuiste a dejar a buscar a Yolanda? No, después de que pasó eso yo fui a buscarlo para que me dijera dónde estaba su hijo porque está, ¿cómo me voy a quedar? Yo no quiero hacer una lista más, una muerta más de las que se quedan ahí. Pero fíjate, justo para evitar eso que acabas de decir, no debes de tú buscar a nadie ni ir con las familias para preguntar dónde están. Si tú ya pusiste una denuncia, entonces las autoridades son las que se tienen que encargar de iniciar la pesquisa y obviamente encontrar o dar con el responsable, Mario. Sí, al final... Es riesgoso eso. Las autoridades tienen los mecanismos para encontrar a las personas. Hay arcos de seguridad, hay búsquedas y localización de las personas. Ir con las familias se puede tomar a extorsión. Es decir, yo no voy a denunciar a tu hijo a cambio de dinero. Entonces, siempre cuando estemos en esta parte de delitos, primero es proteger a la víctima denunciando y después que las autoridades entrevisten a la familia y busquen al delincuente. Claro. Ahora, ¿nos puede repetir a cuánto asciende la pena o a cuánto podría ascender la pena por un delito como este? En este caso, como fue un feminicidio en tentativa, es de 40 a 60 años de prisión. No hay manera. No hay manera. Y más vale que lejos de agredirte el, o sea, la familia de Marco en este caso, que no lo creo, este, lejos de eso, más bien, se mantengan como a distancia. Y yo como le digo al hijo, si él la bebe, que pague, pero sostente, sosténla ahí porque sí. Claro. Ahora, nosotros no nos quisimos quedar con el hubiera ni me contaron. Somos un programa serio y por supuesto seguimos investigando y dimos con el paradero de una persona que trabaja para la iglesia. ¿Qué hace la persona? Bueno, entre el aseo y recolectar las limosnas, pues es como muy cercana a la iglesia. La invitamos a venir y accedió. Aquí está Sonia a ver qué nos tiene que decir a todo esto. A ver si se callan los rumores o qué sucedió. Si vio a Ana Lilia correcto o no. A ver. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Tienes por ahí un escalón por si te quieres apoyar? Enojada, Rocío. ¿Por qué? Porque esta señora llamada Marisol seduce al padre. ¿Cómo? Sí, lo seduce, va y se encierra la sacristía. ¿Y a poco el padre se deja? Es un hombre. Es un padre. ¿Me dejan hablar? No, por favor. ¿Me dejan hablar? ¿Les duele lo que les voy a decir? No, como dice la abuela. A ver, primero habla o déjame hablar a mí. A ver, por favor, te escucho. Esta señora Marisol se encierra con el padre según a contarle sus penas porque su marido no le da pensión. Hasta afuera se escuchan sus lloriqueos. Pero ¿sabes qué? Es mentira lo que ella dice. ¿De qué? De que no tiene dinero. Pero, a ver, espérame, se encierra y se escuchan lloriqueos porque tiene, o sea, está penada. Está muy apenada. ¿Pero lo seduce con lloriqueos? Pues sí, porque ¿sabes qué? Primero... Lo manipula, entonces. Sí, lo manipula. Primero llora porque su marido no le pasa pensión. Sí, pero a ver, es que es bien diferente. Lo manipula con lloriqueos a lo seduce. Es que Rocío llora, pero después termina gimiento. O sea, llora de placer. Es lo que... Sí, es lo que... La prueba está... Vele su vestuario. Siempre que va a la iglesia, siempre va vestida así. No, disculpame, pero no... Ay, señora... Me vista como me vista. Ese no es su problema, señora. Me vista como me vista. Ese no es su problema. Qué casualidad que cuando no está el cura de la iglesia, tú siempre vas y te metes con el padre. Y una cosa te voy a decir. Los domingos yo me encargo, Rocío, de hacer la limpieza de la iglesia y de la casa del padre. Los domingos yo voy y termino. Cuando terminan las misas dominicales, yo voy, tengo que vaciar las canastas de las limosnas a la alcancía. En unas ocasiones las he dejado al propósito y los lunes tempranito Marisol va, que porque según va a ser una lectura de niños y la fregada. Y cuando ella se mete a la sacristía, se mete y platican y lloran y la verdad pues sí te voy a ser sincera. Sí me arrimo. Sí me arrimo. A ver, pero ¿sabes por qué? Porque a mí me da coraje que se burlen de la gente. El padre dice que pide limosna doble cuando es el diezmo y después al finalizar la misa pide hasta sobrecitos. ¿Qué por qué voy a limpiar las lámparas? ¿Qué por qué las velas del no sé qué? Y esta mujer le va y que no tiene dinero. Entonces cuando se termina la plática, el padre sale y por obra de arte los canastos están vacíos. Qué casualidad que nada más entra ella, sale y ya no hay dinero. Y le da todo el dinero. Pues sí. Entonces, ¿a quién se lo da? ¿A quién se lo da? No hay nadie más que mete ese dinero en la alcancía. Pues ella. Ella, una vez yo trabajaba ahí y una vez la tiene unos cuantos años que se perdió dinero y después resultó que ella se lo había llevado. Pidió un préstamo. Pidió un préstamo. ¿Es verdad? Es mentira. Sí, permiso. Claro que sí. La prueba está que yo sigo trabajando ahí y ella ya no. Ah, ¿por qué? Ah, pero la boca de la señora. No, no es cierto. Ella ni siquiera trabaja ahí. No, no. Si estás enterada, ¿verdad, Sonia? Si estás enterada, ¿por qué me despidieron? Si estás enterada, ¿por qué? Sí, sí estoy enterada. Porque a tu hijo lo metieron a la cárcel. ¿Y pero por qué? ¿Pero tú crees que es justo? Porque esa señora... Sí, es justo. Independientemente de todo lo demás, ¿por qué va a ser justo? Si no fue ella, fue su hijo. Pero es una cómplice, Rocío. O sea, yo tengo hijos y yo prefiero que mi hijo esté encerrado que esté haciendo banderas en la calle. Quisiera ver eso. Quisiera ver... En ese punto, Sí, de razón. En ese punto de vista. En ese punto, sí tiene razón. Híjole, y pues ni cómo defender a Yolanda porque fue quien lo escondió. Entonces sí se convierte en cómplice. Es una cómplice y también es su hija. Claro que sí lo aceptó que lo escondí. Por favor. Sí lo aceptó. Bueno, primero tuvo que haber sido denunciado el encubrimiento que hizo. En este momento, sí, su jefe directo, si es el padre o el cura, la despidió sin una denuncia correspondiente. Sigue siendo un despido injustificado. Moralmente, sí supimos que lo escondió y, bueno, cometió el delito, aún no ha sido denunciado. Si es que esto se hubiera llevado a un juicio ante tribunales por el tema del despido injustificado, bastaba la denuncia por el encubrimiento para que fuera justificado ese despido. Hay más reglas, pues parte del procedimiento, pero desde este punto de vista fue correcto el despido. Y bueno, esto del chisme es increíble, ¿no? Pero si me quejo de que hay alguien chismoso, pero yo también le entro, pues entonces yo contesto también con otro, con otro chisme. Se vuelve una cadenita de actos desafortunados porque con esta bandera de reconstruir el tejido social como superhéroes, como bien decías, se está perdiendo de vista lo realmente importante. Para realmente intentar reconstruir, y vamos a hablar de la sociedad que nos va tocando, nuestra comunidad, habría que apelar a transformar el conflicto, no a generar más conflictos, ¿no? Si yo quiero que todo funcione mejor, tengo que buscar la manera de que los que están a mi alrededor y que considero que no tienen esta actuación positiva, encuentren la manera de cambiarlo. Claro, ahora, si hay dos responsables, perdón, tantito, si hay dos responsables, yo pregunto aquí, ¿tú denunciaste? No, no denunciado, ¿sabes por qué? Porque el cura no está, el cura salió, lo mandaron a unos seminarios, entonces se quedó el padre responsable de la iglesia, el padre se quedó a cargo de la iglesia. Pero vas a denunciar. Claro, Rocío, claro, ¿y sabes por qué? No, mira, que Marisol haga lo que quiera con su vida y la verdad, con todo respeto también el padre, a mí lo que me molesta es que se esté burlando de la comunidad, entonces sí voy a denunciar. Pero en todo caso, si hay dos personas responsables aquí, los dos están burlando, no solamente Marisol. Por eso te digo. Y el padre José también, me da a mí la confianza de estar ahí, en serio, a mí que me agarre y vaya y me denuncie, pero curiosamente y eso es lo mismo que voy a los chismes y duro y duro con los chismes porque hace tres meses que yo también estaba allí como si nada y Marisol es la más buena y Marisol ayuda a las personas y Marisol anda con los niños chiquitos y ya ahorita ya que mi hermano está ahí adentro, ya Marisol es una vividora, vive de nosotros, es una hipócrita y de verdad no se vale porque también esta señora le habla bien, pero cuídese, cuídese porque ella es amiga de mi mamá, es que no se caiga pero de nadie, cuídese. ¿Sabes qué? Así era y me daba una cara y era mi mejor amiga, 10 años. No, 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 pues yo le digo y le voy a decir una cosa a Marisol, yo la respeto a ella, yo no la conozco, como dice, que es la haquera, la pareja de mi hijo Marco, ok, pero ella bien lo pudo haber evitado, Rocío, si en la primera ocasión que él la... Te voy a parar ahí, te voy a parar ahí porque no quiero que te expongas de nuevo, estás justificando lo injustificable y perdóname Yolanda, con mucho respeto, no quiero que te expongas, fuiste muy sincera y con eso me quiero quedar, en que dijiste, si mi hijo es culpable, que pague, con eso me quedo, pero ya más justificaciones de es que ella dio lugar y es que ella se viste así y es que las personas nos podemos y debemos vestirnos como se nos pegue la regalada gana y para lo que nos alcance la bolsa. Sinceramente, si con mi vestimento, mi actitud, estoy agrediendo a alguien, pues que se revise ese alguien, yo no, yo ando por la vida en paz y yo creo que esa es la forma en como debemos actuar los seres humanos, que nos gusta hacer las cosas correctamente. Señores y señoras, en este caso, pura señora, pertenecen a una comunidad o a una congregación donde todos los días, supongo, prometen ser mejores personas, hacer el bien y de alguna forma emular a una deidad, ¿cierto? Hagan lo propio. A eso nos tenemos que comprometer. Tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos, decimos y profesamos. realmente tenemos que hacer esta vuelta para que sea perfecta. Creo que es la única forma de que en realidad, si nos importa, podamos construir una sociedad mejor. nunca sabemos, especialmente quienes somos vecinos, en qué momento y cuándo vamos a necesitar de los demás. ¿Por qué no mejor vivir en paz y mantenerse al margen de muchas situaciones y hacer lo propio? y claro, no permitir que haya personas agrediendo a los demás, pero a distancia poder hacer nuestros planteamientos y denuncias ante las autoridades. Atiéndete, mujer, tienes un hijo, con miedo, Maite, no se puede andar por la vida. y aprende de esta lección. Estás viva. Desde ahí hacia adelante, lo único que te queda es construir y construir para ti. Aprender lo que sucedió y tomarlo muy en cuenta para que cuando te vuelvas a relacionar, te des a la tarea de investigar con quién te estás relacionando. Cuando uno tiene hijos, no solamente debes de pensar en ti, tienes que pensar en tus hijos. Así como tú tienes un hijo, la señora tiene dos, dos que han sido afectados por esta situación y fíjense, eso es algo que el Estado nunca va a permitir, que menores de edad sean los que reciban la carga negativa de un conflicto entre mayores. Cuentan con nosotros, como siempre lo decimos, para hacer lo correcto, no para chismes. Procio, una pregunta. Entonces, ¿yo qué puedo hacer contra esta señora? Denunciar. Si ella sigue, levantándote calumnias o agrediéndote verbalmente o difundiendo algún comentario, Mario, ¿qué? Y contigo cierro, ¿qué causan daño moral? Denunciar. Sí, aquí lo más importante es saber sobre qué nos está causando el daño. Si es sobre nuestro nuevo negocio y tenemos testigos que habría que llevar en donde sí, bueno, la señora Ana Lilia les ha dicho directamente que no nos compre, son testigos que hay que presentar y si efectivamente podrá poner una orden de restricción en contra de ella. Y si vuelve a reincidir, bueno, también pisará la patrulla. Pero si no, bueno, la... ya le doy loco porque ya me tiene harta. Sí, ya. No le des, no le des para nada, jamás en la vida de agresiones no. de verdad, muchas gracias, venimos a pedir ayuda. Y la tienen, cuentan con nosotros. En verdad, sé que traes una bronca ilegal de... No, y que no es fácil, no es fácil pasar. Yo sé, pero bueno, gracias por haber venido, únanse para hacer el bien. Vamos y pedimos, prometemos, hasta oramos y me pregunto, realmente, individualmente, ¿se han cuestionado si son buenos seres humanos? Individualmente. Y les digo algo, a mí no me falta, hace falta ir a ningún lado para comprometerme con el que sé que tengo que rendirle cuentas. La conexión es directa. Quédense con eso si quieren. Gracias, Irene. Gracias, Adriana. Gracias, Mario. Y gracias, público. Aunque hay ocasiones, público, en que hablar de lo que hacen los demás puede ayudar a otros, antes de que digas algo, te recomendamos usar los tres filtros de Sócrates. Uno, ¿estás absolutamente seguro de lo que vas a decir? ¿Y de que lo que vas a decir es cierto? Dos, ¿es algo bueno lo que vas a decir? Beneficia a alguien. Tres, ¿será útil lo que vas a decir? Si lo que deseas decir no es cierto, bueno, ni útil, ¿sabes qué? Mejor no digas nada. Y cuando aprendas a reparar tus heridas, cuando tengas esa conexión con la divinidad, con quien nos creó, entonces estarás listo para recibir lo que mereces, el amor más puro y transparente. cuando estés ahí, hazte responsable. Permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros. Si Dios y te lo permite, nos vemos mañana. Es día de acción de gracias mañana. Hay mucho que dar gracias. Yo, primero que nada, a Dios y a usted por vernos todos los días. Dios lo bendiga y gracias por esta oportunidad. Gracias. 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 Gracias.